Cuentos del Escarabajo Concepto original, Larisa Hernández y Maite Dottant Locución y producción, Sergio Márquez Hoy, en Cuentos del Escarabajo, Anansi engaña a Hermano Tigre Hermano Tigre y Hermano Anansi siempre salían juntos a buscar novia El primero siempre conseguía quien quisiera bailar y conversar con él Mientras el otro no conseguía que ninguna le prestara atención A Hermano Tigre no le cabía en el corazón la cantidad de amor que recibía Un día, invitó a su amigo Anansi a una fiesta Para demostrarle que él era el amo y señor de los corazones de todas las jóvenes del pueblo Ese día le dijo, Hermano Anansi, te invito a esta fiesta a ver si por fin consigues tan siquiera una novia Pero todo fue inútil, todas las muchachas querían bailar solo con el hermano Tigre Entonces Anansi pensó, yo tengo que ganarme aunque sea la simpatía de estas muchachas Se acercó a un grupo de ellas y les dijo, ustedes no saben que Tigre es mi bestia de montar Cuando salgo con él los domingos a pasear, voy siempre montado en su lomo Las muchachas le contestaron, eso no puede ser, no creemos nada de lo que dices Bueno, dijo Anansi, el domingo, cuando salgamos de paseo, pasaremos por acá a saludarlas Y se darán cuenta de que no es mentira lo que les cuento Así que, cuando salieron de la fiesta, el muy astuto hermano Anansi le propuso a Tigre con voz lastimera Hermano, ¿por qué no volvemos el domingo a pasear por la casa de las muchachas? Tal vez viéndonos tanto, alguna se enamora de mí El Tigre aceptó con agrado Cuando llegó el día esperado, hermano Tigre fue a casa del hermano Araña y lo saludó Hola viejo, ¿ya estás listo para la conquista? Anansi, haciéndose el enfermo, le contestó Hermano, me siento muy mal, no puedo ni caminar Mis pies nunca me habían dolido tanto Si tuviéramos un caballo o algún otro medio de transporte iría Pero así, no puedo Como a hermano Tigre le interesaba mucho ir a visitar a las muchachas, le dijo Pues no hay problema, yo te puedo llevar cargado Pero eso sí, cuando vayamos a pasar por la casa de las chicas, te tienes que bajar y seguir a pie No faltaba más, respondió Araña, muriéndose de la risa por dentro Alistaron la montura y emprendieron el paseo A lo largo del camino, Anansi, muy sagaz, preguntó varias veces ¿Quieres que me baje para que puedas descansar? No, no hace falta, respondió el tigre Pero Anansi insistía Me siento incómodo abusando tanto de ti Pero no lo decía con sinceridad No habían avanzado mucho cuando divisaron la casa de las amigas Hermano Tigre, con su acostumbrada alegría, dijo Prepárate que ya vamos a llegar Pero Anansi, en lugar de bajarse de la montura como habían acordado Golpeó al tigre fuertemente con las espuelas Este, preso del dolor, salió corriendo muy a prisa Y pasó justo frente a la casa de las amigas Ellas lo vieron desde la ventana y salieron muertas de risa diciendo Es verdad lo que Anansi nos había contado ¿Por qué vamos a simpatizarnos con el esclavo si podemos ser amigas del amo? Salieron entonces al encuentro de Anansi para saludarlo Desde ese día, hermano Tigre vive escondido por la vergüenza que pasó Y hasta hoy, se la pasa trepado en los árboles ¡Suscríbete al canal! 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 Canción Takuma y Anansis Party Canto América, Costa Rica Hasta aquí, cuentos del escarabajo